Desde el Ministerio se realizó un relevamiento a través de las direcciones de enfermería de cada hospital y rondan entre un 50 y un 60% de enfermeros licenciados en nuestra provincia, es un porcentaje muy alto. En el último COFESA que fue el año pasado, en el último COFESA presencial, se habló de esto, se habló de tener que continuar con la capacitación y la formación de enfermeros licenciados y la realidad es que nuestra provincia está muy bien posicionada. ¿Que haya una gran cantidad de enfermeros es algo más que positivo? Por supuesto, lo ha demostrado esta pandemia además, ¿no? Sí, nosotros ahora, con respecto a esto, la Ministra de Educación se ha reunido con el rector de la Universidad de Salud, sabemos que es una universidad muy reconocida a nivel nacional, para firmar un convenio que se está realizando en este momento, se están ultimando los detalles entre educación y esta universidad para poder continuar formando enfermeros licenciados. Gracias. 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 Gracias.